Con motivo del Día de Reyes, se celebró en el Zócalo Capitalino la partida de la tradicional Rosca de Reyes, encabezada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. El Zócalo de la Ciudad de México. Gracias a todos los niños y a todas las niñas que nos acompañan. Cientos de familias se reunieron para disfrutar un momento de magia y tradición. Esa es la primera vez que vengo por los niños y se me hace muy bonito para ellos principalmente. El evento fue amenizado por payasos, personajes de caricaturas y los esperados Reyes Magos. Me parece muy bien que se sigan manteniendo vivas las tradiciones aquí en México. Me da gusto que se lleve a cabo este evento aquí en la Ciudad de México porque creo que es un momento para reunir a la familia y que vengan a comer una rica rosca de reyes. Fomenta esta unión familiar aquí con música, con la rosca y con cuentacuentos, con los globos, con los Reyes Magos, las fotos, dulces, las manualidades que estamos haciendo aquí, las cartas desde el martes. Es una tradición muy bonita que compartimos con ellos. La mega rosca de unos 1.440 metros de longitud fue preparada por los asociados a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Eric Gómez, Notimex.